Evo ha sido el presidente más exitoso de la historia de Bolivia, un hombre que ha logrado sostener el proceso democrático a partir de las transformaciones y nosotros hemos visto muy claramente en la Argentina el proceso migratorio de trabajadores y trabajadoras del campo de la ciudad que vinieron a buscar una oportunidad en la Argentina y vemos ahora la vuelta, o vimos durante un tiempo la vuelta de muchos trabajadores y trabajadoras que veían en Bolivia una oportunidad nuevamente de un país que estaba creciendo, que estaba distribuyendo la riqueza y que estaba generando las mejores condiciones que cualquier país puede tener, crecimiento económico, industrialización, desarrollo científico-técnico. Así que el golpe de Estado Evo Morales para nosotros es el golpe de Estado del imperialismo a una nación soberana y a un pueblo indígena que había constituido una unidad del pueblo en torno de una mayoría con las características de su presidente. Era un presidente que hablaba por primera vez como su pueblo, vestía como su pueblo y sentía como su pueblo. Por eso que el golpe en Bolivia es un golpe que lesiona las garantías constitucionales, pero por encima de eso que lesiona la soberanía y la dignidad de un pueblo que estaba sintiéndose por primera vez digno y gratificado, ratificado en su condición por una política de Estado, de un Estado moderno que distribuía la riqueza. Así que yo me siento militante de toda la causa latinoamericana y con los compañeros de COBSO, con los compañeros del Consejo Nacional de Políticas Indígenas, construimos una fuerza social y política que hace que la Argentina esté hoy permanentemente movilizada. Y como por supuesto diputado del Parla Sur, me siento la obligación de estar en esta lucha porque nosotros tenemos parlamentarios del Parla Sur en Bolivia que también son víctimas de la persecución, como el compañero Gutiérrez y que han ido a las reuniones del Parla Sur a denunciar lo que se vive hoy en Bolivia. Y por supuesto todos los días los llamamos y les preguntamos en qué situación están porque ellos viven la persecución, como todos ustedes saben, hoy viven los activistas y los militantes del proyecto de liberación nacional, del proyecto indígena, del proyecto del cambio de Bolivia que es el MASI-PSP y todos sus partidos y sectores aliados encabezados por Evo Morales. Así que estoy acá para acompañar a Segovia y para acompañar a Gutiérrez en esta denuncia y por supuesto junto a otros organismos también vamos a hacer un amigo curial que es acompañar la denuncia también judicial. Muchas gracias. Gracias.